¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como siempre muchachos, jueves de non-tenido. Vamos a ver qué ha salido hoy, pero antes, nuestro patrocinador, UsenBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código SESONE para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. Link en la descripción de este video. Literal, hoy no salió casi nada. Tenemos marquesinas, como todos los jueves. Han vuelto a poner esta elección de jugador de 82 o más. Que me parece muy interesante por las medias que te dan. También han vuelto a poner esta mejora de 15 jugadores, 83 o más. Es repetible dos veces. La elección es repetible 10 veces. Vamos a hacer un pack opening de esto y vamos a ver si toca algo interesante. Así que sin más dilación, vamos allá. Muchachos, cierto. Ayer estábamos con Daseke y le sacamos un Roberto Carlos Trophy Titans. Pero lo tenía repetido el sinvergüenza. A ver, esta vez nuestro Trophy Titan es un portero. Muchachos, yo le tengo fe a abrir sobres los jueves. Porque normalmente la gente no abre muchos sobres en este día. Así que hay que tenerle fe. Estoy casi seguro que algo interesante saldrá. Vale, un Vinicius. Y un Tersten y un Immobile. Un poquito de festo. Obviamente. O sea, ¿te tocó un Sanetti Prime y un Del Piero de 95 en un pack de 83 más por 15? ¿Se puede eso? Bien, enhorabuena si te tocó. Hi Caster, muchísimas gracias por la suscripción hermano. Un beso para ti. Tres meses. Comando Beneficio, disfruta de tus emotes. Ya no tienes anuncios y tienes una revisión de platillas por Insta. Dame medias de oro más altas, porfa. Si no, este sobre no se firma. 86 y nada más, ¿no? Bueno, 87. Un poquito de fe de todas maneras este sobre. Muy bien. Muchachos, el Truco One, si no me equivoco ayer, estaba sirviendo. Hay que darle con el Truco One y hay que ver si toca algo interesante. No me salió del todo bien. Suerte igual. Diego, bienvenido. Eduardo, bienvenido. Trophy Titan, ahí está. Truco One. Español, delantero, centro. Pero no medias a Fernando Torres de 86. Este es el peorcito, ¿no? Incluso prefiero a Del Piero, por media. Fernando Torres sale hasta en la sopa. Solamente una media 87 y una media 86 acá. Muchachos, lo siento un poco nerfeado ahora la mejora. ¿Qué pasó? Uno. Dos. Truco One, como siempre. Que nos está yendo bien con el Truco One, muchachos. De hecho, desde los iconos, Food Verde y Toti, no sé. Uy, ¿pa qué? No. ¿Pa qué hablo, pa? ¿Para qué hablo? Si soy recontra-agafe, no entiendo. Atrás no hay ningún caminante ni nada, ¿no? ¿Para qué hablo, hermano? Pa adentro esto. Bien, sigamos, Truco One. Vamos. Yo confío en EA y confío en mi Truco. Suerte. Trophy Titan. Hay que llamarlo nomás. Vamos. Uy, no. Soy gafe. Camina aunque sea. Español, MSD. Vale, este es Rodri. Y si no me equivoco, no pueden venir Trophy Titan. Sí, sí son héroes. Pero si no son héroes, no. Hasta ahora me falta paquear un Lucio. Y después ya paqueé prácticamente todos, ¿eh? Vale, pa adentro esto. Tenemos otro 83 más por 10. A ver, sorpréndeme, mi estimado Pipe. Y sí, lo tenemos por acá. Sin miedo al éxito. Y de una. Vamos a ver. Ok, es IF. Si me das IF, dame uno de buena media. Este es media 87. Tiene números interesantes este Bowanga. De hecho, ayer lo vimos, ¿no? Pero no, tampoco. Media 88, otra media 87. Nada más. Ay, 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 ay. Ok, pa adentro esto. No me está gustando, muchachos, ¿eh? Bien, obviamente. Bien que haya muchos Share Plays. Sigamos. Sobre de 15.83 o más. Por fa. Uy. Camina. Dime camina, ¿eh? El siguiente ábrelo con la frente, amor. Uy, vale, vale, vale. Lo abrimos con la frente. Perfecto. Y después con la nariz. Vamos a probar suerte. Muy bien. Pa adentro esto. Oye, ¿están un poco nerfeados los sobres o me parece? Ya tengo el otro Cesar LPM. ¿Me lo abres con la poronga o con la nariz, por fa? Uy, ¿verdad? Lo iba a abrir con la frente. Por favor, que no sea... Bien, bien, bien. Esto se firma por media, ¿no? Un Casillas es más o menos lo que estaba esperando acá. Se firma un Casillas. Vamos a ver de todas maneras qué hay atrás, mi hermano. Uy, Casillas repetido. ¿Por qué cada vez que toca un Trophy Titan de buena media es repetido? No sé qué tanto se firma este sobre. Es que la simple media 83 ya vale algo, ¿no? Dios, pero... Este Casillas sí toca cada rato. Junto con Lambda 92. Sí, machito, ¿cómo estás? Doble mejor 83 o más. Suerte, mi hermano. El siguiente le damos con el truco One. Por favor, si me vas a dar repetidos, no me des medias altas para poder abrir el otro. Este Therstein sale un montón también en estas mejoras, ¿eh? Me sirve esto dos medias 88 y no hay repetidos. Más o menos el sobre, pero me gustaría más que toquen medias 89 para arriba. Vamos a darle con el truco One. Suerte, crack. Incangio lentes, ¿ah? ¿Dónde están mis lentes? A ver. Camina. Uy, 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 uy. Te hago silo a una media 86. Y si no me equivoco atrás, no hay caminantes. Entonces, a menos, justo iba a decir esto, a menos que haya un Trophy Titan héroe, ¿no? En este caso, Lumber. Y nada más. Bueno, para adentro, más o menos igual, ¿eh? Sigamos. Sigan viendo. Pack de 15, 83 o más. Es de Alianza Lima, mi amigo. Ahí veo el escudo. Mucha suerte, crack. Y vamos a darle. Vamos a ver. FIFA nefasto. No, porque no te tiene que entregar contenido todos los días. Tampoco el FIFA. De todas maneras, tienes sobres para abrir. Tienes medias por sacar con los objetivos. Hay cositas que hacer. Vale, Harry Kane. No me disgusto una media 89. Vamos a ver qué hay detrás. Un Trophy Titan héroe. Sería Ghost también. Que salen atrás, ¿no? Salió Lucio y Toure. No te creo que te salgan en un 15, 83 o más. No creo. Este sobre ya está más bonito, ¿ah? A ver, vamos a la derecha. Si en los repetidos tenemos una media interesante. No. Que no quieres abrir tu sobre del Team of the Week. Un montón de gente se está haciendo esta mejora de 15, 83 o más. ¿Es una mejora que la recomiendo sí o sí? No. Recomiendo que te la hagas con medias intransferibles. Porque suele pasar esto. Suele que te salgan unas cartas de media alta. Que son, por ejemplo, este Dival, este Teado Silva. Pero al final, el sobre no te termina de rentar. De hecho, para que rente, te tiene que tocar una media 89 o más. Y otros caminantes atrás. Vamos a darle con el truco guán acá. Uno. Dos. Tres. Esperamos un ratito y le damos. Suerte, crack. Ya les mandé un tremendo spoiler. ¿Cuál era? Vale. Me sirve una media 91 si se firma acá, muchachos. De hecho, una media 91. Este sobre se recontrafirma por un tema de medias, ojo. Adentro. Muy bien. Suárez no es héroe. Uy, le dio él. Si me va el éxito. Vamos. Estoy esperando que toque otro tor... No me digas que no camina. Me muero. Sí camina, ¿no? Vale, menos mal. Estoy esperando que toque otro trofita de tan... Pero una media 86 máximo no me gusta acá. Hola, mi frente de foco. Acabo de terminar los 100 SBC de mejora de trofeos. Y para mañana te tengo buenos sobres. Uf, me sirve. Ah, una cosita más. Dime. Hasta donde te lavo la cara. Vamos a la derecha. ¿Qué? Hasta donde te lavo... ¿Qué? A ver, mi estimado. Miguel Iván. Suerte, crack. Jala, Nerling... No... No te lo puedo creer. ¿Qué? No lo puedo creer. Vale. Este Liumber un poco como que arregló el sobre. Porque estos pinches héroes, Trophy Titans, salen atrás. Muy bien. Liumber como que lo arregló un poco. Sí, es siendo un sobre bastante fea. Pero ya una media 89. Más o menos recuperaste ahí algo con la media 89, ¿no? Vamos a darle de frente a este. Ay, 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 ay. Foco One. Amigo, lo de sí que te tocó... ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Solo de sí que te tocó. Hacé la corta. Vale. ¿Qué tocó? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tocó acá? A ver, suerte, mi hermano. Uy, uy, uy. No me gustó. No me gustaron estas dos mejoras, ¿eh? El sobre negrito. Acá está. Ah, suerte, crack. No sé por qué ha subido el ping. Espero que lo solucionen para el FUT Champions de este fin de semana, ¿no? Espero yo. Hola, pa. Buen día. ¿Qué salió hoy? Buen día, mi hermano. Hoy Marquesinas volvió a salir el 83 más por 15. Y volvió a salir los Player Picks de 82 o más. Literal, nada más. Como contenido novedoso, nada. Abrieron servidores en México y tú piensas que es por eso el cambio de servidores. No creo, va. Sinceramente no creo. A ver, suerte. Aunque podría ser. Bowanga. ¿Qué más? No, 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 no. Solo Bowanga caminante acá. Puede que tengas el servidor en México, pero al final vivas lejos del servidor en el mismo México, ¿no? Tan chiquito no es. Uy, Player Picks de 82 o más. Esto me sirve como contenido. 34 de ping sí me parece un poco alto si estás en un país que tiene servidores. En España va bien, la verdad. Sí, con 12 meses cómo no te va a ir bien, sin vergüenza. Muy bien, hermano. Mira, dos Player Picks de 82 o más que siempre les recomiendo que se hagan estos dos Player Picks. Yo recomiendo que se hagan los 10 diarios para conseguir medias. Y qué sinvergüenza para que le salga una medias de 86 y otra de 89, ¿no? Ahora sí, vamos a darle a este. Es un Trophy Titan. Cerramos con uno top. Alemán. LD 93, por favor. Siempre me sale el de 92, pero yo quiero el de 93, crack. Igual, 4 o 6 CMS en Chile. Vale, perfecto. No, es que yo quiero el otro, pa. Uno, nunca selecciona el servidor al cual se conecta. Ea directamente te conecta con el más cercano, en teoría, ¿no? Bueno, en realidad no es Ea, es tu compañía de internet. Sí, porque, por ejemplo, mi compañía de internet me conecta con los servidores de Chile, que en lógica está bien, ¿no? Pero hay compañías de internet que te conectan con Estados Unidos. En lógica no está bien, porque son servidores muy lejanos, ¿no? Es extraño ese tema, es un poquito extraño. De frente, si me va el éxito. Mañana renueva el icono y me lo voy a hacer. ¿Me harías escondite? Claro que sí. Por posiciones, países. Por posición lo podemos hacer. Por países es un poco largo, lamentablemente. Yo juego a 8 de ping en Sao Paulo. Claro, estás en Brasil, ¿no? Estás en Brasil. Pa adentro esto. Te tienen preparado el festejo para la noche que no te vas a acabar e incluye un nigeriano. ¿Y sabes qué es lo peor? Que justo hoy voy a salir. No te lo puedo creer. ¡Trophy Titan! Vamos, pero dame uno, por favor, que sea el top. No, siempre me vas a dar al pinche este Fernando Torres de 86. Oye, ¿cómo le cuesta salir al de 94, ah? El de 94 salió en mi cuenta en un sobre nefasto, me acuerdo. Pero acá les está costando un poquito, ¿vale? Una media 88. Repito, muchachos, no me está gustando tanto el sobre hoy. Muy bien, 81 más. Ojo, ¿yo no tengo el mando? No, sí tengo el mando. A ver, ¿cuál está más chetada? ¡Anthony! ¿Han visto ese meme de Anthony? Sí, yo creo que es por la frente. Basta ya, basta ya. Gulasi, una media 85 para arriba, se firma acá. Y el último es, vamos, o sea, por favor, dame algo top. Algo top, pero una buena media. Ahí está, soy recontragafe. A todos les salen cartas del evento, ¿vale? Y yo llevo dos eventos y no saco nada. Es que así es, hermano, el FIFA, literal, es una moneda al aire. Puede salir como no puede salir. Mira, por ejemplo, acá media 85 un chic. Cuando hemos visto Trophy Titans en estos mismos sobres, es una moneda al aire. Bueno, un Donovan. Lo bueno es que cada vez que me salga una media que siento que el sobre me da a decepcionar, está un Trophy Titan atrás. Bueno, para adentro. Igual es un poquito F, ¿no? Acá la esperanza es lo último que tienes que perder en estos sobres. En cualquier momento te puede tocar algo top. Si sigues abriendo un montón, como por ejemplo acá, Alemán, DFD, 93, 93 Lamb. ¡Al fin salió el de 93! Les dije, muchachos, el que persevera triunfa. Así es el FIFA y en la vida también. Philippe Lamb, vamos a ver qué hay detrás. De todas maneras, esto obviamente se recontra firma. Y un Lundberg y dos medias 89 y dos medias 86. Y no hay repetidos. Gran sobre pedazo de sinvergüenza. Es el mejor que vamos abriendo hasta ahorita. Ojito, vamos con el segundo. Suerte, crack. Ya, a ver, si le toca una BW, ya es un sinvergüenza, ¿no? A ver, N4EZOR, bienvenido. Jam, F11, bienvenido. CrackWirds, de todas maneras, esto es una media 89, ¿verdad? Me sirve esto. Si me das más medias altas atrás, me quedo contento. Vale, 287. No estuvo del todo mal este sobre para adentro. Bien. Cimiento estaba Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y Dante Alighieri, creadores de contenido artístico inigualable. Dante Alighieri. Hoy en día tenemos al César One, gran generador de contenido de jueguinos. Artista del sexo, la vida nocturna, alcohol y trans, con un bulto gigante que te deja en silla de ruedas. Muy bien, grillish. Diablillo, cara sonriente con lágrima, cara sonriente con lágrima, cara sonriente con lágrima. Vamos a ver, mira, Fernando Torres acá. Vale, no está para nada mal para adentro. ¿De dónde se inventa tantas cosas ese doble deje? No entiendo, ¿ah? Sigamos. Mameluquero, ¿el día de hoy prendes en la noche? Por cierto, con esa frente, ¿no jugamos una partidita de frontón? No, 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 no. En la noche no estoy tan seguro si vamos a prender. Tengo un compromiso. A ver, yo también quiero mandar mensajes así. A ver si me sale quien fuera pintor para chuparte la brocha o algo así era. Vale, este sobre me gusta, dos medias ochenta y ocho, dos medias ochenta y siete, una media ochenta y nueve por medias. Y es que no me equivoco, ese sobre se firma, ¿no? A ver. ¿Hades por tu carro nuevo? Espero algún día igual poderme comprarme un Mazda 3 de lujo. Se ve que Twitch si dije primero el departamento nuevo y ahora el carro. ¿Qué departamento? Veo que muchos dicen que eres alcohólico. Como experto en la materia que es mejor, whisky o tequila. Uy, le van dos. Bien, ¿ah? Bien estos noventa y uno más. Yo prefiero el whisky. Pero no soy alcohólico, ¿eh? José, muchas gracias por ese prime. Tomando beneficios, disfruta de tus emotes y ya no tienes anuncios. Tienes una revisión de platillas por Instagram. Gracias, mi hermano. Te quiero. ¿Cómo me difaman? ¿Qué sinvergüenzas que son? Obviamente es mentira, ¿eh? Salúdame, me suscribí. ¿Qué tal, José? Ya te salude, mi hermano. Muchas gracias por primera vez. Espero que sea la primera de muchas. Te quiero. Sergio Ramos por acá, ¿no? Ok. Para adentro esto. Me gustaron los dos primeros sobres, ¿eh? Para adentro. Suerte, mi hermano. Vamos. ¡Uy! ¡Trophy Titan! Uno bueno, por favor. Alemán. TFD 93, 93, 93, 93, 92. Philip Lam. No está mal este por la simple media. Y no solo por la media. Por rendimiento ya se firma. Ese Philip Lam es muy bueno, hermano, el de 92. Ok. Para adentro esto. Sí, sí, sí. Muchachos, si alguien tiene un nivel pro de edición en YouTube, para YouTube, escríbame al interno, por favor. Eso me serviría bastante. Estoy buscando un muy buen nivel de editor. Obviamente con paga, ¿no? Obviamente con paga. ¿Cómo hago para share? Inicias un grupo con mi nombre y está, acuérdate, Kulisic, comando ID en el chat. Uy, ¿qué pasa? O los mandé abajo yo. Qué raro, ¿no? Vamos. Yo tengo nivel de edición, pero no la de PC. Uy, vamos acá con Del Piero, obviamente. Por un tema de media, ¿no? Es que ese Del Piero sale a cada rato, ¿no? Sí. Vale. 29 player picks. No me esperé terminar con esto, pero vamos, ¿eh? Lucho Torres, ¿qué tal, hermano? Muchísimas gracias por esa suscripción. No, perdón. Trikity, ¿no? Trikity09, muchísimas gracias por la suscripción. Besaco con Prime. Espero que sea el primer mes de muchos. Comando Beneficios, disfruta de tus emotes. Ya no tienes anuncios y tienes una revisión de plantillas por Insta. Muchas gracias. Hola, César. Tengo a Modric Totti transferible. ¿Debería venderlo? Yo creería que sí porque se vienen los Totti. Suelen bajar de precio los Totti con la salida de los Totti. Aunque puede que no los cheten mucho tampoco a los Totti. Lucho, canjeaste hidrátate. Ahora me hidrato. Una media 85 para arriba se firma acá. Pero quiero algo más. Vale, media 87. Estamos bien. ¿Qué contenido nuevo pusieron? Literal, casi nada. Solamente marquesinas. Y ahora estamos abriendo esto porque, en fin. Estamos abriendo esto literal porque es lo que hay, mi hermano. Literal por eso, ¿ah? No, no, no. Yo lo compro con mi trabajo. No te pediría eso. ¿Susisitar? Vale. Ah, vale, vale. Pero sí sabes editar. Me doy bien servido con tus besos. No, Javier. Yo te pagaría, obviamente. Necesito un editor, en serio, ¿ah? Para YouTube. Convocatoria de editores. Cualquier cosa, escríbanme al Instagram. Necesito uno, pero ya a nivel pro, ¿eh? A ver. Quien fuera Pampa a ponerte el jamón. Comenzamos, comenzamos. Pago un sol. No pago un sol tampoco, sin vergüenza. El otro LAM es mucho mejor. Eh, claro. El otro LAM, el de 93, lo que me gusta en relación con el de 92, es que se puede ocupar de MCD. Exacto. Es más fácil darle química media a 90, me sirve acá. Pero espero algo más, ¿eh? Alguito más espero. Luna Meo 84 es más o menos... Más o menos, pero tirando para abajo, ¿ah? Dale, Dani. Bien, un torre se firma acá. Buen contenido de hoy, César. Me despido. Vale, Yang, no te preocupes. Beso para ti. A ver, Pope, por acá. No quiero escoger repetidos porque después no puedes abrir sobres y nada más. ¿A qué hora es el siguiente stream? Para estar atento, no sé si prenderé directo hoy, mi hermano. Voy a hacer todito lo posible. Pero no estoy tan seguro, ¿eh? A ver, no, dame más media, ¿no? Por favor. Eh, yo no sé editarte, Ariel. Ya, no voy a seguir leyendo lo demás. De ese sinvergüenza de WDG que me lanza unos comentarios a veces. No va a prender. Es probable que no prende, eso sí. No les voy a mentir, porque hoy tengo entrenamiento de campeonato. Tengo cumpleaños de un amigo. Necesitar como estas. ¿Cómo estás, pa? Pero por eso prendimos hoy temprano, entre comillas. Eh, llevamos dos horas y cuarto de directo. Muy bien, mi hermano. Uf, del Piero me sirve. Del Piero me sirve. Otra vez salen estos player picks, que sale un montona. Pero del Piero... Ok, medias. Esto es lo que quiero, medias. Dame más, por favor, dame más. No, no, no. Esto sí ya no me gusta. Vale. Arreglas equipos a suscriptores de Twitch. Muy bien, mi hermano. Vamos a darle a este Ricardo Horta. Y vamos a abrir el último. Y vamos a hablar un poco del FIFA hoy. Muchachos, el FIFA hoy estuvo medio muerto. Hay que ser completamente sincero. Hemos abierto, más que todo, mejoras de 15 jugadores, 83 o más. Que considero que no están tan chetadas como ayer. Y estos player picks de 81 o más y de 82 o más. Muy bien, vamos a dejarlo por ahí. Mañana se viene el pack opening brutal. Con las nuevas cartas Trophy Titan, el segundo equipo. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos, gente. Adiós.